San Alfonso era un punto muy transitado con un boulevard central, así como las Ramblas de Barcelona, donde estaba el quiosco que hoy está desplazado. El casco bello, el barrio alto, el barrio bajo, que ahora están divididos por la calle Olduallin, no siempre fue así porque la calle Olduallin no existía y de hecho se ven las trazas urbanas como las calles antiguas lo recorren, de arriba a abajo. Gracias por ver el video.